¡Esa es la tremenda gitana! ¡Esa es la gitana de la cabra de la vez! ¡Entonces Johnny en las riendas! ¡Venga con fraca! ¡Qué renuncia de nada! ¡Lleva! 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 ¡Esa es la granja de la vez! y por ahí viene también el premio de charly boy 250 diarretes, este es el premio de charly boy suerte a las dos cuadras, suerte a Chocodales que van el mejor suerte a las dos cuadras, suerte a las dos cuadras Gracias por ver el video Gracias por ver el video